Música Estamos la parte de la división Estamos a lo que estamos sujetos Estamos dando sentido a todo Estamos buscando la liberación Nadamos del cemento, caminamos sobre el fuego Volaremos en el bosque sin golpearlo Si dejamos que la angustia se adueñe de todo Lógico será el fin Lógico será el fin Nadamos sobre arena, construimos duros santos Para luego derribarlos y volver a levantarnos Absurdo es creer que siempre caemos malos Lógico será el fin Lógico será el fin Lógico será el fin Riendo en la depresión Siempre queriendo llamar la atención Nunca estarás mejor Estamos Estamos Siempre querrán pasar papelón Estamos No siempre es un error Aquí no existe como no, intentas el rival no De tu estado y el que te tiene atado Si intentas apurar la solución es el mental no Lógico ser al fin Lógico ser al fin Lógico ser al fin Lógico ser al fin En el truco de la sentación Que el río traiga lo mejor Casi la luz volverá a brillar Sin la necesidad de quemar Estamos 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 Estamos